Ante el conjunto de declaraciones emitidas por un grupo de representantes del Gobierno de la República ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa en contra de las universidades públicas, me permito desmentir lo siguiente. En primer lugar, sí es cierto que las universidades públicas cumplimos con la aplicación de leyes nacionales, la ley de finanzas públicas, la ley que introduce la aplicación de la regla fiscal y también cumplimos en materia de ley marco de empleo público. En segundo lugar, no es cierto que las universidades públicas y de manera concreta en la Universidad Nacional, invirtamos todo el presupuesto en salarios. En los tres últimos años se han venido disminuyendo decididamente este rubro para dedicarlo fundamentalmente a becas. En tercer lugar, no es cierto que no estemos invirtiendo nuestros recursos en becas para las y los estudiantes. Aún en la pandemia y pese a los recortes presupuestarios, hemos mantenido un rubro robusto y de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil. Rechazo categóricamente que la Universidad Nacional no esté invirtiendo en las sedes regionales. Todo lo contrario, estas se han visto beneficiadas con rubros presupuestarios que nos han permitido la construcción de residencias estudiantiles, aulas y esperamos en los próximos años aumentar esta inversión en mayor infraestructura. No es cierto tampoco que las universidades públicas no rindamos cuentas. Todo lo contrario, lo hacemos en el marco de la legislación existente y en apego a los mandatos que desde la Contraloría General de la República se pronuncian y se acatan. En sexto lugar, no es cierto que los egresados de las universidades públicas no tengan empleo. Todo lo contrario, nueve de cada diez están empleados. En séptimo lugar, no es de recibo que se insista en el incumplimiento por parte de las universidades públicas de los compromisos e indicadores asumidos en el FES del 2023. Octavo, rechazo la afirmación de que la mayoría de las personas estudiantes que ingresan a la universidad pública provengan de colegios privados. Todo lo contrario, en el caso de la Universidad Nacional, ocho de cada diez provienen de colegios públicos y siete de cada diez son personas estudiantes que por primera vez en sus familias ingresan a la educación superior. Noveno, es falso que el presupuesto de las universidades públicas hayan venido creciendo de manera sostenible. Todo lo contrario, en los tres últimos ejercicios presupuestarios hemos tenido postergaciones y recortes por cerca de 70 mil millones de colones. Finalmente, ratifico que la Universidad Nacional y las universidades públicas en general hemos sido capaces de alinear nuestros planes de mediano plazo con el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que podamos contribuir, como lo hemos hecho desde hace más de 80 años, a mejorar las condiciones y calidad de vida de toda la población costarricense.